¡Uy, fallo! Me lo habéis pillado. Me lo habéis pillado el buen plano, que mi plano bueno es el pie del dedo gordo. El otro día, hace una semana, se me cayó un lavavajillas y me partí el dedo. Es lo más malabaique del mundo. Y nada, y cada mañana tengo que venir aquí para que los fisios estupendísimos de Más que Bici me permitan realizar la etapa y acabarla igual que la empecé, sin dolor. ¡Ay, es que nada! ¿Qué me vas a poner hoy? Un poquito de teta o algo. Te cojo unos colorines. Para que te lleguen bien con el Mario Tintar. Y te voy a poner aquí, como los fantasmas del Buscamina, te voy a poner uno por aquí y luego te voy a enganchar. Como se te ha roto un dedo, pues lo compensamos con el otro. Y ahora en vez de cinco tendrás cuatro. Vale, bueno, un de o menos, un de más. Es el futuro, ¿eh? Sí, los muñones. La pezuña, son el futuro. El pie de Eva está para cortar, para cortar, para cortar. A ver, yo ya sabéis que nunca he tenido el pie más bonito del mundo, que me llaman el Hobbit o el Fakir, pero Evita me está disputando la posición ahí en el podium. Entre los lisiados vamos primeros, ¿eh? Nos han dado ya la medalla de chocolate de fumado. Y le damos a retransmitir y a priori... Venga, aquí tenemos el modema de puta madre. Aquí la camarita, aquí la batería. Lo más importante de todo es que llevo tantas cosas encima que llega un momento que tengo que saber prácticamente de memoria dónde está cada cosa. Entonces, este teléfono va aquí con la tecnología. ¿Qué es tecnología? Es esto, es la GoPro para grabar de clase y son los auriculares para hablar por teléfono con María. Y al lado derecho, las barritas. Hoy de momento me llevo dos de proteína y os conté ayer que estamos haciendo pruebas con las de proteína vegana, que todavía no había probado hasta ahora, 29% de proteína, 45% de proteína, dark chocolate crunchy. O sea, estas son las del jabalí, que me las como y digo, ¡Dame otro KitKat! Y venga, otro para adentro. El modem, sobre todo. Ah, bueno, esto es el transponder para saber que en todos los momentos estamos en carrera y no nos vamos. Y si hay cualquier problema, nos vengan de buscar. Y nada, ponerse el casco, que faltan 10 minutos para la salida y aún tenemos que grabar un vídeo para el canal de BH. Link aquí abajo con los vídeos que estamos haciendo para BH sobre qué no te puedes olvidar en una carrera de estas. Vale, pues ya estamos live. Y un relleto. tapón que evita aquí tenemos la explicación de por qué hay tapón porque estás tú regulando la jornada de cómo se hace entonces no hay manera a ver cómo lo hace a ver a ver a ver a viva oye de qué país está esta bandera del país tengo la menstruación eva a qué huelen las nubes depende depende de cuántas horas a qué huelen las cosas que no huelen de la verdad de la verdad de dónde eres tú a ver dejar a ir de la veracáceres extremadura spain el planeta la vía láctea ahí está y tener la plaza eres la ministra de turismo no ya de ojalá ojalá por favor ya también ya te han turistado no me han turistado otro día me hicieron unas preguntas explicación muy rápida a ayer dijeron en el briefing que como como siempre no fuimos que hoy hay una walking zone walking zone no significa walking dead aunque alguno está un poco cadáver calavero calabérico entonces por esta parte de aquí es obligatorio porque es muy duro muy duro perdón muy difícil y muy complicado y muy peligroso andar y te obligan a bajarte de la bici con lo cual se ha hecho un tapón en el tapón que me cago en el madrugón gustavo adolfo bella joder con la bajadita eh uff pues sí que la técnica a un pique hace el baile sambito que el baile sambito para que porque me hago pibí mira 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 el dominicano se nos ha parado aquí dice ha escuchado que va a mear y dice me paro claro que sí esto es por jap oly fans oly fans corre vamos a hacer pibí no 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 que no yo tú a lo tuyo a lo mío venga mira tenemos el directo por aquí yo me voy rápidamente voy a aprovechar para hacer epa 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 hostia voy a aprovechar para hacer venga después de echar la meadita a ver vamos a subir unos stories estamos en vivo estamos epa ahora te ha falta tu mayor que power ahora me has pillado me has tornado la pichada de abans eh fins ahora a la buena gente de esas islas que antes les hemos adelantado cuando meaban y ahora han dicho palo para dentro estamos pegando unas subidas con riñones pegadísimos arriba subida de catorce y ahí vamos mira 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 como va ahí evita también con la riñónada para delante venga tirando de riñones ahí la puta diez kilómetros seguidos de subida momento seguramente más duro de hoy y puede que más duro de todas las suites de pick subimos de 1500 hasta casi 2610 metros de una subida tu multi streaming en llamada con maría donadeu aquí en tweets en aquí en gopro aquí con evit estamos todos a ver qué tienes que te has guardado ahí dentro abre la boca abre la boca melico mira no esto por dentro por dentro por dentro a ver qué tenemos por aquí vamos a echarle un traguito de este está bueno pero voy a probar este bien pero creo que voy a probar este bien y casi que mejor al final y ahora me daba soba también digo no ha visto que me lo he bebido todo ya y aquí lleva mira mira pantalonética buena y aquí tenemos un fuet a ver los que erais prudentes que nos decíais con un dedo roto y un tobillo hinchado y mejor no ir ahí que vais a andar un poco bueno evita que como lo siento lo notas lo sientes el pie no está presente yo no estoy tan embriagada que ni pretty woman tú en la ópera te han cortado el pie esta mañana ya o no pues yo no lo siento tranquila fírate a mañana ya que si te has librado hoy te lo cortas mañana que cuando subamos arriba tiraremos la cabra no porque hemos subido al campanario a la cabra y al cura lo vamos a matar a todos y al obispo no me queda fuerza ni para gritar pensaba que me vas a dar en la cabeza he visto así digo me va a hacer por un momento he pensado pero he dicho no le he quitado fuerza vamos para allá tampoco es para tanto ¿no? pero esto no es tan difícil como parece pero está poniendo épico pero en realidad es bajada mirad que locura mirad que locura y es que hasta arriba del todo loco o sea unos quedan 5 kilómetros más nunca 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!